Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia Espero que paséis por el vídeo anterior a este, visitad el canal Youtube va fatal, el feed no se publica ni en los móviles, ni en el feed de Youtube en los ordenadores La verdad es que va realmente fatal, así que se agradece que dejéis vuestro like Y que compartáis en vuestras redes sociales las noticias, ya sabéis como siempre Y atentos porque ya comentamos que Microsoft debido al enfado de la gente Al enfado de la pérdida de exclusividades en la consola de One Pues está preparando un evento, como ya os expliqué en el día de ayer Pues atentos porque han realizado un comunicado oficial Que os voy a pasar a leer, en el cual Aaron Greenberg, pues bueno, encargado y directivo de Microsoft Se ha encargado de matizar y dar explicaciones respecto a toda la polémica que estamos viviendo Ya sabéis que algunos de los lanzamientos más importantes, por destacar Quantum Break Han sido confirmados y también su llegada al PC Hecho que ha hecho pensar a algunos que Microsoft ha tirado la toalla con la consola Y da por perdida, ¿no? Esta generación, ¿no? Por de alguna forma, por resumirlo brevemente Pues bueno, el comunicado oficial, el siguiente La gente debería saber Xbox es una gran prioridad y un compromiso enorme Por favor, no dejéis que el hecho de lanzar también un juego el mismo día en Windows 10 Cambien vuestra perspectiva sobre la importancia que le damos al negocio de las consolas Y nuestro propio compromiso con la innovación de este sistema Greenberg también ha querido dejar claro Que habrá más juegos exclusivos en One Y que el hecho de lanzar Quantum Break en PC Se debe a la intención de hacer crecer el ecosistema de los jugadores Entre ambas plataformas, como estos días, se ha encargado de recordarlo Phil Spencer Obviamente, el directivo entiende que no siempre los fans estén de acuerdo con las decisiones que toman De hecho, fueron los mismos fans los que cambiaron la política de Microsoft Y dice así Algunas veces estamos innovando Otras experimentando A veces trazando nuevos caminos con diferentes cosas Siempre queremos escuchar el feedback de la gente Siempre estamos escuchando Y si bien, podrían no estar de acuerdo al 100% con todo lo que hacemos Adoramos el feedback Queremos hacer cosas diferentes Y probar también cosas distintas para decir Ey, ¿qué opinas acerca de todo esto? Escuchamos lo bueno y lo malo Y sobre todo, lo apreciamos Este ha sido el comunicado oficial de Microsoft A la que, bueno, os traigo aquí Y si Y yo, después de leer, de escuchar todo esto Pues Se me viene a la cabeza una mente A la cabeza, a la mente Ay, qué susto me has dado Con tu risa de payaso, neta Se me viene Una cosa a la mente, ¿no? Y es que si Microsoft Eh, de verdad pensar a esto No hubiera cambiado las políticas iniciales Y si de verdaderamente estaban innovando con Xbox One Tenían que haber seguido con sus políticas Buenas o malas Haber ha triunfado o no haber ha triunfado Hubiera vendido o no Pero eran sus políticas Era su innovación Era su historia No deberían de haberlas cambiado Si de verdad están al 100% con esa forma de pensar, ¿no? Esa es mi opinión Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao